¿Qué tal amigos? Como siempre bienvenidos a este su canal Mucho gusto tenerlos aquí nuevamente con nosotros Estamos nuevamente trabajando con Python, el lenguaje de programación Y aquí como están viendo ya tenemos funciones definidas Las funciones aquí al igual que en Ruby y en algunos otros lenguajes de programación Se definen con la palabra reservada del lenguaje Def, seguido del nombre de la función Y entre paréntesis los argumentos que recibe esta función Las comas separan cada uno de los argumentos Para el caso particular de Python recordemos que ocupamos los dos puntos Para indicar que es el inicio o que después de los dos puntos vendrá el cuerpo de la función Ok, entonces ya tenemos aquí las funciones Si nosotros en este momento corriéramos nuestro programa Que lo voy a hacer de hecho Aquí está la consolita abajo Pues no pasa absolutamente nada Porque las funciones aunque estén declaradas pues todavía no son llamadas Para poder imprimir o para poder entrar dentro de una función Yo tengo que mandarla a llamar Si no, no se va a llamar solita Entonces lo voy a hacer fuera del programa Ya fuera de las definiciones de las funciones Yo fuera del programa entonces le mando a llamar a la primera función que es suma Y le mando a llamar pues por su nombre Seguido de sus argumentos Ahora como vieron en el título El día de hoy no vamos a ver pasaje de argumentos Bueno, si lo vamos a ver Pero vamos a ver otro tema que me parece más completo Que es un tema que yo no había manejado en ningún otro lenguaje de programación Y que se me hace bastante interesante Vamos a estar manejando como argumentos O vamos a estar pasando argumentos Pero de manera de tupla Y en manera de diccionario Vamos a iniciar entonces por lo que es una tupla Tupla es una palabra reservada de hecho del lenguaje Pero ahorita yo lo que voy a hacer es ponerle a mi variable tp Se va a llamar tp Y seguido de ello yo voy a declarar los valores de la tupla La tupla es un tipo de lista Es una lista inmutable Que puede contener varios tipos de objetos Declarados dentro de ella De hecho también puede tener Aunque sea un objeto inmutable La tupla también puede tener objetos mutables dentro de ella Vamos a ver de que les estoy hablando Como inicializar una tupla Bueno vamos a llenarla de valores Yo en este momento se me ocurre iniciar por un entero Los elementos de la tupla se separan con una coma Como les comento pueden ser de varios tipos Aquí ya tenemos el 22 que es un entero Ahorita voy a poner hola que es un string Y puede tener elementos que si son mutables Como una lista Entonces la tupla aunque es inmutable Puede tener elementos mutables Como la lista Pero no así el resto de elementos Estos si son inmutables La lista pues está dentro de una tupla que es inmutable Pero la lista pues no dejará de ser inmutable Aquí espero no se confundan No se preocupen Esto es lo que es una lista Es una tupla Es una lista inmutable Y se define de este modo Si yo quiero definir una tupla de un solo elemento Entonces pongo el primer y único elemento Y una coma De este modo el intérprete de Python Sabrá que tp no vale 22 Sino que más bien es una tupla Que tiene dentro de ella el valor 22 Y si quiero una tupla vacía Le digo al intérprete con paréntesis sin nada Y de hecho aquí Anaconda Me está diciendo ya que esto que estoy inicializando Es una tupla Bien esto es como inicializar una tupla Ahora a mi me interesa mandar una tupla Como argumento a mi función suma Mi función suma lo que hace es recibir Tres números diferentes Lo suma Y me imprime el resultado Entonces los únicos valores que yo puedo mandar Son enteros o flotantes Vamos a mandar enteros y flotantes A Sería 55 Es decir Como yo los vaya acomodando aquí En ese mismo orden los va a estar recibiendo mi función Entonces yo pongo aquí un entero Voy a poner ahora un flotante Seguido de Otro flotante Listo Ah perdón Aquí la coma Ok entonces ya tenemos nuestra tupla de tres elementos Cada uno de los elementos separado por una coma Un elemento entero Y dos flotantes Ahora cuando yo se lo mande a la función Se lo va a mandar en modo de tupla Y él los va a desempaquetar dentro de la función Y va a asignar cada uno de los valores en el orden en que aparecen Es decir 55 va a ser A O más bien A va a tomar el valor de 55 B el de 55, 22 Y C el de 33, 33 Ahora para mandar una tupla yo le digo el intérprete de Python de la siguiente manera Pongo un asterisco seguido del nombre de mi tupla Y de hecho Anaconda nuevamente nos está diciendo que es una tupla Bien Si yo hago esto pues ya se va a estar mandando a llamar a mi función suma Por lo que ya va a estar imprimiendo el resultado No sin antes haber realizado el cálculo Vamos a ver que es lo que sucede Efectivamente aquí como vemos Ahí si quieren haganlo en sus calculadoras Yo puse valores al azar Pero ahí está Yo los elementos que yo le mando dentro de mi tupla Son los elementos que recibe la función Dentro de ella se desempaquetan Y hacen el cálculo Seguido de ello imprimen el resultado Ahora vamos a mandar un diccionario Esto es un poquito pues un poquito más complicado Dict es la palabra reservada del lenguaje para diccionarios Yo le voy a poner dic Doble c Para que sea mnemónico Para recordar que este es un diccionario Los diccionarios en Python se inicializan con llaves Y de hecho Anaconda ya nos está diciendo que se trata de un diccionario Y bueno Dentro del diccionario pues vendrán los argumentos que necesita mi función saluda Vemos que es nombre, edad, sexo, nacionalidad Nombre será string, edad entero, sexo, string, nacionalidad, string Bien, entonces yo voy a poner aquí Que mi diccionario va a tener un valor Que se va a llamar nombre Y asignado a él pues va a tener un string asignado a ese valor A esa llave Y ese valor va a ser pues mi nombre Miguel c Ok Separamos cada uno de los elementos del diccionario con una coma También va a necesitar un parámetro que se va a llamar edad Y que esa edad va a valer pues mi edad que es 22 Separamos otra vez con coma Tendrá también un parámetro que se llame sexo Con dos puntos le decimos a sexo qué valor va a tener Va a ser de tipo string Yo le puedo poner m, le puedo poner masculino Le puedo poner lo que sea Yo le voy a poner masculino Ok Y por último un parámetro más Que es Y bueno lo voy a poner de hecho aquí abajo Un parámetro más que va a ser nacionalidad Y que es También va a ser tipo string Y va a ser mexicana Bien Ya terminamos de definir nuestro diccionario Entonces ahora vamos a mandar a llamar a nuestra función saluda Y le tenemos que pasar argumentos Aquí Anaconda nos está recordando que nuestra función saluda requiere de cuatro argumentos Yo ya empaqueté los argumentos dentro de un diccionario Y entonces para mandarlos en modo diccionario a la función saluda Ocupo dos asteriscos Recordemos que aquí arriba ocupábamos nada más uno para una tupla Y si es un diccionario ocupamos dos y el nombre de la tupla Nuevamente Anaconda nos está diciendo que es un diccionario Bien Con esto yo ya le mandé el diccionario a la función saluda Y ella dentro de la función va a desempaquetar Y va a ver que efectivamente dentro del diccionario Estén los parámetros que él está buscando Vamos a correr Y vamos a ver que es lo que nos imprimió Nos dice hola nombre Y nos dice hola Miguel C Que es justamente lo que yo le mandé Tienes 22 Bueno no le puse años Pero bueno tienes 22 que es el valor que yo le mandé Eres del sexo masculino Que fue justamente el sexo que yo le mandé Y eres de nacionalidad mexicana Justamente como yo se lo mandé Entonces bueno De este modo nosotros le podemos mandar Múltiples parámetros a nuestras funciones Ya sea que querramos organizar Nuestros parámetros en una tupla O en un diccionario Para que dentro de las funciones Se realice el desempaquetado Y bueno pues es una manera bastante útil No tan común quizás Pero es bastante útil Yo como les comento no había realizado esto antes En ningún otro lenguaje de programación Es mi primera vez en esto Y se me hizo bastante práctico Bastante curioso Y muy útil sobre todo Ojalá que lo hayan entendido Nos vemos entonces hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!